Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Algunos de vosotros me pedisteis que os hablara sobre las posibilidades que ofrece este equipo que analicé el otro día, pero esta vez para su uso en visual. Y por eso estamos hoy aquí. Si quieres conocer las características principales de este telescopio ASCAR 80EB, aquí te dejo un enlace a mi vídeo anterior, donde hago un análisis exhaustivo y te hablo de su potencial para la astrofotografía. En este vídeo nos centraremos exclusivamente en su uso para la observación visual. Aunque un equipo como este es muy popular en la astrofotografía, podemos utilizarlo también en nuestras observaciones. Así que lo he puesto a prueba y voy a contaros qué tal me dio esta experiencia. Os recuerdo que este es un telescopio de 80 milímetros con una focal de 560 milímetros, que le da una relación focal nativa de f7, que será especialmente útil al hacer observaciones a la Luna y objetos de espacio profundo, como por ejemplo cúmulos abiertos, aunque bueno, lógicamente este tubo tan económico y ligero tiene un rendimiento limitado. Con él podremos observar planetas como Júpiter, Venus o Saturno. No obstante, si estamos bajo un cielo verdaderamente oscuro y con el campo y la versatilidad que nos brinda, ya os digo que vamos a poder disfrutar de una buena cantidad de objetos del catálogo Messier, lo que es fabuloso en iniciación a la astronomía. Decir que tras probarlo, la aberración cromática me ha parecido que en ambos usos está muy pero que muy controlada y no he encontrado bordes de color que sean molestos o aberraciones exageradas en ningún momento, como suelen mostrar los telescopios más básicos. He disfrutado de una observación muy agradable en líneas generales y con un buen color y resolución y contraste. Lo he puesto a prueba principalmente con la Luna, Júpiter, Saturno y sobre todo con cúmulos estelares abiertos, porque no estoy en un cielo muy oscuro y aunque es poca focal para planetaria, por ejemplo, he probado con distintas barlows y oculares y es cierto que me he divertido muchísimo. Con el Oscar 80D la observación se vuelve una experiencia muy cómoda debido a su ligereza y facilidad de uso, y a su enfocador y microenfocador. Deciros que he disfrutado muchísimo de las observaciones a la Luna, que se ve con un detalle, una nitidez y una resolución remarcables. De hecho, he estado un buen rato disfrutando de sus cráteres, mares y montañas con distintos aumentos. Se nota que al ser un refractor se ve menos afectado por la turbulencia atmosférica que otros tubos con los que he observado anteriormente. He podido observar también Júpiter con detalles incluso de su atmósfera, sobre todo la Gran Mancha Roja, y Saturno, que bueno, pues se ve bastante más pequeño que con el telescopio con el que yo suelo observar, pero la verdad es que partiendo del hecho de que este no es un telescopio para planetaria, me ha sorprendido positivamente la nitidez y el control de la aberración cromática y cómo se defiende en general. Me he hecho un tour, como os decía, por los mulos estelares principales del catálogo Messier y he disfrutado como una niña pequeña. Este telescopio me ha tenido entretenida toda la noche y eso que yo soy más de astrofotografía que de visual, ya lo sabéis. Lo mejor de este equipo es que es tan ligero y compacto que nunca vas a dudar si echarlo al maletero por si acaso. Es muy muy fácil de transportar y montar. Este peso tan reducido lo van a poder mover monturas muy pequeñas, incluso monturas tipo Star Adventure, GTI o similares, por lo que todo el equipo será fácil de mover. Aquí se puede poner un buscador para encontrar objetos fácilmente. En definitiva, me mantengo en la opinión, y ahora con más razones, de que el Asker 80D es un telescopio súper versátil, muy económico y muy recomendado en iniciación. Sobre todo si no queremos cerrarnos solo a la astrofotografía y queremos incursionar ocasionalmente en la astronomía de observación. Gracias por ver este análisis, te espero en el siguiente y cielos despejados para todos.